Y nos encontramos, por eso te decía, con un problema estructural, porque vemos un problema de competitividad en torno a lo que son los impuestos. En principio, la tasa de higiene y profilaxis de seguridad prácticamente llega, en el caso de la ciudad de Paraná, al 1.5%, y si lo comparás, por ejemplo, con Rafaela o con San Francisco, Córdoba, es una tasa que es 5 veces superior a lo que cobra, a lo que nosotros llamamos tasas competitivas. Pero también podés pensar que si te cruzas acá el arroyo de las Tunas, a 200, 300 metros, el municipio de Yacente, no tiene tasa, o sea, cobra cero. Lo mismo puede pasar aquí en San Benito también. Sin embargo, digamos, el industrial del parque industrial no empujó su galpón a llevarlo 200 metros más allá, sino que siguió en la misma ciudad. Se le iba a preguntar porque sí sabemos de algunas firmas que, bueno, han visto la posibilidad de trasladarse, de hecho, alguna la han hecho, por ejemplo, a Crespo, buscando más facilidades. Sí, por supuesto, Crespo tiene una tasa muy competitiva también, Novoya, que tiene un parque nuevo, tampoco cobra tasa. Y paradójicamente nosotros dentro de lo que es la tasa de higiene y profilaxis, tenemos un 20%, que es un fondo al turismo, que también estamos pidiendo decir, bueno, si lo pagamos nosotros, por lo menos que sea un fondo que nos ayude a tapar un pozo o a dar algún servicio extra básico que no se presta en el parque industrial. Y en términos que también si uno mira lo que ha significado para las empresas el costo de la energía, que hoy lo nombrabas, prácticamente el 9% de esa factura es una contribución municipal que se ha dolarizado, que en el último año debe haber crecido entre 3 veces y 4 veces. Es como tener un impuesto dolarizado, digamos, que todo lo que suba no se ha morigerado absolutamente nada. El parque industrial, solo en la factura de luz, las empresas del parque industrial deben estar pagando entre 8 y 10 millones de pesos mensuales de energía o de una tasa sobre la factura de energía, que se paga en forma conjunta, por supuesto. O sea que tiene una cobrabilidad que si no la pagás te cortan la energía, o sea que ese impuesto lo pagás sí o sí.